Darle la vuelta al caso García Luna, dice Mauricio Curi. Resalta el gobernador labor de fiscalía en detección del auto intelectual de homicidio. Estas son las noticias al momento en este jueves 17 de octubre. Darle la vuelta al caso García Luna, dice Mauricio Curi. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, consideró que ya se debe dar la vuelta al proceso que vive el exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Genaro García Luna, ya que hace 15 años dejó de ser el titular de esta dependencia. Afirmó que luego de dos administraciones federales, aún el país tiene fuertes problemas de inseguridad. Muestras de personas intoxicadas dieron positivo a clembuterol. La secretaria de Salud del Estado, Martina Pérez Rendón, informó que en algunas muestras que se realizaron a personas con intoxicación alimentaria, habitantes de Tolimán, dieron positivo a clembuterol. Se tienen identificados 64 casos de intoxicación alimentaria. Siete muestras se tomaron y de esas cinco salieron positivas. Resalta el gobernador labor de fiscalía en detección del auto intelectual de homicidio. El gobernador Mauricio Curi reconoció la labor de la Fiscalía General del Estado por haber realizado la aprehensión de un hombre en colaboración con la Interpol, ya que habría sido el autor intelectual del delito de feminicidio ocurrido el pasado 26 de abril del 2023 al exterior del fraccionamiento Puerta Real en el municipio de Corregidoras. En última etapa, instalación de cableado subterráneo en paseo 5 de febrero. El secretario de Desarrollo de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Fernando González Salinas, informó que aunque la obra en general está concluida, aún se están terminando los trabajos de instalación del cableado subterráneo en paseo 5 de febrero. La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Silvia Mayallano, expresó su apoyo y respaldo total hacia los estudiantes que revisaron los policías estatales cuando salieron del foro ONU-Hábitat, presuntamente por portar la bandera de Palestina. Esta cápsula fue presentada por Supraterra, proyectos inmobiliarios de primer nivel, construimos espacios para vivir bien.